En barrios porteños y en el interior, miles de vecinos continúan sin luz. Desde hace cuatro días, usuarios de barrios porteños del conurbano y también en ciudades del interior, padecen cortes de energía eléctrica. En Capital, una de las zonas más afectadas es Villacrespo. También en la capital de Córdoba había 18 barrios sin luz y hubo protestas con cortes de calles. Las empresas prestadoras Edenor y Edesur aseguran que son cortes preventivos por la altísima demanda y que ya comenzó a normalizarse el suministro, pero los vecinos denuncian que no tienen ningún tipo de respuestas. Docentes más cerca del acuerdo. El Gobierno Nacional ofreció un aumento del salario básico en dos tramos, que significa un primer incremento del 29% desde el primero de febrero y el segundo, desde el primero de julio, que llevaría la suba al 40%. Los representantes gremiales consultarán a las bases antes de aceptar la propuesta. Acuerdo con un grupo de bonistas. El mediador designado por el juez Griesa, Daniel Pollack, anunció que la Argentina acordó con los holdouts que están nucleados en una acción de clase colectiva, aunque aseguró que el monto se conocerá recién en las próximas semanas. Francisco, en Michoacán. En Morelia, la capital de uno de los estados mexicanos signados por la violencia y el narcotráfico, el Papa brindó misas multitudinarias ante religiosos y después ante miles de jóvenes. Esta es la penúltima ciudad que visitó antes de su viaje a Ciudad Juárez, en el norte del país, última escala de su paso por México. ¿Qué tentación nos puede venir de ambiente? Hola, buenas noches. Continúen en la pantalla de la TV pública. Ya llega el segundo tiempo de Argentinos Juniors Vélez. A su término nosotros nos reencontramos con toda la información en una nueva edición de Visión 7 Arsumen. Hasta entonces.